Hola a todos, soy Dan. Durante mis conversaciones o mis clases, es difícil cuando hablamos de un tema difícil o diferente que normal. Y tengo un límite de cosas que puedo decir. A veces es algo con mucho detalle o es un tema un poco oscuro o nuevo para mí. Y ayer, durante una conversación, intenté hablar de una serie que me gusta mucho, que es The Stranger. Es una serie en Netflix en inglés, El Extranjero. Es muy interesante, pero para describir un episodio, hay palabras que no conozco. Y con un poco de trabajo puedo exprimir algo, pero es difícil. Por ejemplo, hay una palabra, no sé, pero antes no, es cuando una persona tiene informaciones sobre alguien y demanda dinero. Es ilegal, pero ¿qué es la palabra? Y ahora yo sé que es chontaje. Es una palabra que me gusta mucho, no sé por qué. Hay palabras como incertidumbre. Me gusta esta palabra porque es casi el personaje de Harry Potter, pero chontaje. Pero no es imposible para mí. Es simplemente un poco difícil porque puedo decir cosas como, Esta persona demanda dinero, pero con más práctica espero hablar mejor, espero tener conversaciones más difíciles que ahora. Y por eso leo mucho porque creo que es importante para aumentar mi vocabulario y voy a continuar con las conversaciones. Hasta mañana. Hasta mañana.